Música Que tal amigos como esten Yo soy Andi o Goz Como aquí Marmee Y hoy te estamos en un nuevo canal Para mi canal que vieron ver en el titulo Hoy nos encontramos en un nuevo conjunto modiado Y bueno nada si quieres que siga trayendo Más videos como este recuerda dejar un like Y suscribirte y vamos por esos 250 likes para seguirles trayendo Más trucos como este Y más conjunto modiado vale Para este truco simplemente tenemos que venir A esta tienda que les muestro en el minimapa Y tenemos que meter Básicamente tenemos que tener una moto perdón Simplemente cualquiera ok en mi caso Una batil vamos a entrar a lo que viene a ser A la tienda y tenemos que irnos A lo que viene a ser las partes superiores Vale aquí en mi caso yo me equivoqué Y me voy a conjuntos Y ahora nos vamos a lo que viene a ser las partes superiores Aquí simplemente nos tenemos que quitar Cualquier camisa o cualquier cosa que tengamos En partes superiores Que es muy importante para lo que viene a ser Este paso del truco vale Después tenemos que irnos al menú de interacción Darle a estilo accesorios Y después tenemos que irnos a donde están los guantes Y lo que viene a ser la cadena vale Entonces tenemos que presionar X en guantes, X en cadena X en guantes, X en cadenas Hasta que veamos que se nos quite el torso vale Así que lo pueden estar viendo en el video Simplemente damos X en guantes Aquí en cadena Y pum como pueden ver Se nos quita el torso vale Ahora lo que viene a ser el siguiente paso Es irnos a partes inferiores Tenemos que irnos a pantalones deportivos Y tenemos que colgarnos el primer pantalón deportivo Que básicamente como pueden ver es verdecito Y esto guapo básicamente Simplemente ahora nos salimos de aquí Y tenemos que ir a lo que viene a ser los zapatos Ok aquí en zapatos nos podemos colocar En el que nosotros queramos vale En mi caso como es un conjunto muy llamativo Me coloqué los que vienen a ser los tenis de skate azules vale Porque es un conjunto muy llamativo Y la verdad es que me gustaron Pero ustedes se pueden colocar los negros O los que quieran vale Después tenemos que volver a abrir el menú de interacción Nos vamos de nuevo a estilo Después a accesorio Y nos tenemos que cambiar lo que viene a ser la máscara A la que les voy a mostrar en el video vale Es muy importante ya que ahora vamos a ver Lo que viene a ser otro paso para moldear el conjunto vale Nos vamos a colocar justamente esta máscara vale Que viene a ser el palicante, las gafas y la gorra Y después tenemos que irnos a lo que viene a ser Lo que viene a ser el mostrador Donde están los conjuntos Le damos a editar conjuntos Y vamos a guardar el conjunto Así como lo tenemos hasta ahora vale Le damos a guardar En mi caso le coloco modet y lo guardo vale Después de esto nos salimos aquí del mostrario Y vamos hacia afuera de lo que viene a ser la tienda Y nos tenemos que ir a donde se encuentra nuestra moto vale Que este es el paso de la moto ok Entonces lo que tenemos que hacer es presionar el menú de interacción Volvernos a ir a estilo Después a accesorios Y nos tenemos que cambiar lo que viene a ser la máscara Y tenemos que colocarnos en cabeza Y en cabeza tenemos que colocarnos justamente el gorro Que les voy a mostrar a continuación en el video vale Nos tenemos que colocar este gorro Para poder moldear lo que viene a ser el conjunto ok Ahora como pueden ver nos colocamos justamente este que es verde Y combina con lo que viene a ser nuestra prenda vale Lo que viene a ser nuestro conjunto Nos montamos a la moto Y apenas se coloque el casco Como pueden ver se coloca el casco Nos bajamos de la moto Presionamos el menú de interacción Nos vamos a estilo A accesorios Y nos tenemos que cambiar al conjunto Que habíamos guardado previamente Como pueden ver Pum Y se nos cambia A lo que viene a ser la gorra A lo que viene a ser la otra que teníamos Que es más guapa Y combina muy bien con lo que viene a ser el conjunto vale Como pueden ver así como está Queda un conjunto muy breve muy guapo Pero aún falta un paso más El cual también hace que se vea mejor lo que viene a ser este conjunto Como pueden ver es un conjunto muy sencillo Pero muy llamativo Y que la verdad a mi me ha gustado un montón Vale Antes como pueden ver Volvemos a entrar a la tienda Para volver a guardar el conjunto Nos vamos al mostrario Le vamos a editar conjuntos Y volvemos a guardar el conjunto En la misma casilla de antes ok Simplemente no editamos absolutamente nada Simplemente lo cambiamos Y después nos salimos de la tienda Y tenemos que montarnos en nuestra moto ok Como pueden ver nos tenemos que comprar Perdón me equivoqué Nos tenemos que irnos a conjunto Y nos tenemos que ir a conjunto de traje de vuelo Y nos tenemos que colocar cualquiera de los dos conjuntos Ya sea lo que viene a ser el verdecito O lo que viene a ser el negro vale En mi caso me coloco el negro Ahora si nos salimos de la tienda Nos vamos a nuestra moto Y tenemos que dirigirnos Hacia lo que viene a ser Donde se encuentran las prototitas Básicamente aquí A lo que viene a ser el puticlub vale Apenas estemos aquí Tenemos que entrar hacia adentro Y apenas estemos adentro Lo que viene a ser el puticlub Tenemos que presionar el menú de interacción Nos vamos de nuevo a estilo Después nos tenemos que ir a lo que viene a ser conjuntos Y nos tenemos que colocar en nuestro conjunto Modeado vale Ahora como podemos ver Falimos de la tienda O lo que viene a ser mejor el puticlub Perdón Y finalmente como pueden ver Ya tenemos lo que viene a ser este cable Que se encuentra En lo que viene a ser el conjunto De lo que viene a ser el traje de vuelo Y ya nuestro conjunto modeado Quedaría automáticamente Completado Simplemente nos volvemos a meter a la tienda Para guardar de nuevo el conjunto Y ya estaría vale Como pueden ver es un truco Por decir así Un conjunto modeado Muy sencillo Pero como pueden ver Tiene unos colores muy llamativos Y parece que quedan muy 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 guapos Sinceramente se lo he mostrado A un par de amigos Y les han gustado Y sinceramente Por eso se los traigo al canal Vale Y pues nada Por eso 250 likes Si quieren que siga trayendo Más conjuntos modeados Como este Porque la verdad es que están muy guapos Y tengo otro par de conjuntos Que también están muy guapos Y sinceramente Este conjunto ha sido creado por mi Si lo ven de otro canal Pues básicamente me lo copio Porque no creo que Otro canal haya subido Lo que no es En mi mismo conjunto Y pues nada Recuerda dejar tu like Suscribirte Para hacer contenido diario De GTA 5 Online Yo soy Andy Go Como quieras llamarme Che a todo el mundo Bye